¡Hola! ¿Qué tal a todos chicos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Yo soy su amigo Raciel Jr. y esta ocasión les traigo un nuevo video informativo. Yo sé que muchos de mis compañeros youtubers ya subieron videos sobre estas cosas, variados y así, pero bueno, yo vi que muchos de ustedes me estaban preguntando al respecto y bueno, yo aquí les traigo mi pedacito de contribución a la comunidad. Y es que bueno, yo sé que anteriormente subí un video hablando sobre el directo que hubo respecto a los desarrolladores de Respawn Entertainment y en esta ocasión vamos a retomar ese tema porque mostraron la nueva forma en la cual vamos a tener la sala de entrenamiento. Y es que recordemos que, bueno, ahorita actualmente iniciamos con Lifeline, es la única leyenda que podemos utilizar dentro de ese modo. No salen armaduras, no salen accesorios y bueno, en esta nueva versión ya salen los accesorios, armaduras, mochilas, escudos de reanimación y demás para poderse usar dentro de este modo. Otra cosa que se le agregó, o más bien se le va a agregar, es que ya puedes elegir la leyenda que tú quieras, puedes utilizar las habilidades cuando tú quieras, las Ultimates y lo mejor de todo es que puedes invitar a tus amigos a participar en este modo de entrenamiento. Aún no se sabe si puedes hacer daño enemigo, digo, daño enemigo, daño aliado a tus aliados, a tus invitados para hacer así como que unas partiditas acá chidas, ojalá que sí y si no que lo implementen en el futuro porque ya hace falta algo así. Del lado del modo de entrenamiento creo que es todo, sigue siendo el mismo mapa solo que se le agregaron nuevas cosas, nuevos accesorios como dije y ya. Esto anteriormente, si recordarán, se había filtrado y qué bueno que esta filtración se haya hecho porque ya hacía falta, ¿no? Ya hacía falta entrenar con estos equipamientos, probarlos más que nada, ¿no? Porque yo he visto que muchos de ustedes luego no encuentran que el Double Tap lo quieren probar y nomás no lo encuentran o así. Y bueno, también me parece que se agregaron dos maniquís para poder practicar los tiros, los disparos o como ustedes lo quieran llamar. Por otro lado, bueno amigos, tristemente le van, no, tristemente no, felizmente le van a hacer un pequeño, me parece, nerfeo al rifle de cargas porque el rifle de cargas, como anteriormente ya habíamos hablado, está muy OP, muy OP, muy OP. Entonces, bueno, sí le tienen que bajar un poquito, pues, el daño porque, admitámoslo, es un arma que no tiene, pues, se puede decir, no tiene caída de bala, solo gasta una bala por disparo, lo cual a lo mejor es lo que le tocan porque supuestamente los desarrolladores no saben qué tocarle, si el daño, si un tipo de caída de bala, lo cual estaría como que mal, pero no, ojalá eso no le toquen. Está bien que sea todo derecho el disparo, está bien. O que le cambien la munición por disparo, que es lo que yo pensé que iba a pasar, que por cada disparo te iba a consumir por lo menos 3 de energía, lo cual estaría bien, estaría bien. No sé, ustedes piénsenlo, ¿qué creen que estaría bien que le pondrían poner al rifle de cargas para nerfear, sin que se pasen de lanzas? Y, bueno, uno de los cambios que, bueno, son importantes y a la vez, ¿no? Es que ahora, actualmente, si tú estás looteando una caja de algún enemigo, de algún compañero, si te disparan o te hacen daño, se te quita el menú, lo cual a muchos les molesta. Yo creo que es una buena forma de, pues, como que de evadir, ¿no? Si te están disparando, que se te quite y luego, luego reaccionar para poder contraatacar. Pero, bueno, hay gente a la que le molesta eso. Hay gente que, si les están disparando, a ellos no les importa y quieren seguir looteando. Para ellos la vida sigue pasando. Para esa gente sale, o más bien va a salir un parche en el cual todavía no hay fecha de este parche. De hecho, no hay fecha para ninguna de las cosas anteriormente mencionadas. Ojalá lo metan ahorita en el parche de Halloween, pero, bueno. En este parche ya vas a poder activar o desactivar que se te quite la pantalla cuando te hacen daño. Lo cual, bueno, está bien para variar. A lo mejor experimentamos por ahí. Pero, bueno, por ahora son las novedades más importantes relacionadas al juego. Como les dije, no hay fechas. Espérenlas. Al igual que lo del idioma, me parece que todavía no lo van a sacar. Pero, me parece que sí es un hecho. Pero, de que lo habían puesto como, pues, ahora sí que en la cola de espera, ahí estaba. Guardadito. Pero, bueno, ahora sí. Sin nada más que decir, esto ha sido todo por mi parte. Espero que el video les haya gustado, que los haya informado un poquito más. Y, pues, nada. Nos vemos en un próximo video, chicos. Los cuídense, los quiero. ¡Adiós!